hola hola les saluda su amiga Leticia todos sean bienvenidos al canal de las recetas y soluciones y hoy quiero enseñarles a preparar la sal con ajo en una forma casera y de esta forma nos va a quedar ya lo enfrascamos y esto ya queda en cocina y bueno eso es algo maravilloso que todas las mujeres debemos tener en nuestra cocina les dejo los pasos a seguir vamos a necesitar medio kilo de sal en grano y dos cabezas de ajo o sea dos cabezas y son así grandes ahora si son de las dejas pequeñas se tiene que duplicar serían como cuatro o cinco porque son muy pequeños pero de las grandes con dos es suficiente entonces vamos a medir a que es un kilo de sal le vamos a quitar medio kilo y los ajos lo vamos a pelar el segundo paso es licuar poco a poco la sal no podemos ponerle mucho sino que vamos así más o menos les estoy mostrando y ya de ahí le vamos a poner un puño de ajos y lo vamos a licuar poco a poco así queda nuestra sal con ajo para ser exactos en la licuadora le puse 250 gramos de sal y un puñado de ajos y lo fui licuando y conforme se iba moliendo le iba yo agregando todos los ajos o sea las dos cabezas de ajo ya que queda se le tiene que ir meneando se apaga la licuadora se menea y ya cuando está refinado se pone en un traste pero el lado la otra parte de sales ya se se refina con la licuadora solo si ya sin sin bajos nada más para refinar la sal y ya por fin lo ponemos acá y lo mezclamos y así que ahora sólo nos resta enfrascarlo así queda nuestra sal ya enfrascada miren esto ya está preparada para cualquier guiso los caldos los fideos las sopas los frijoles lo que usted le vaya a poner sal en lugar de estar rebanando las los los ajos bueno aquí ya tiene la sal o sea en la sal ya está el ajo entonces le va a poner sabor no solamente le va a poner sal a su guisado sino el sabor a ajo bien espero que les haya gustado yo los invito a que se suscriban a mi canal y nunca olviden que si yo puedo tú puedes también hasta la próxima